Hola, ¿cómo están? Pues viernes para todos. Yo soy Marisol Flores y esta página se llama Familia Viva. Ya saben que estos videos los copiamos en YouTube cuando los hacemos. Entonces en YouTube tenemos un canal con todos estos videos, cuentos, entrevistas que hemos hecho para... ¿para qué es Familia Viva? Pues para acercar herramientas a nosotros como papás, para compartir, para hacernos comunidad. Y el día de hoy les voy a hacer un video cortito. La semana pasada no había podido hacer video, oigan, perdón. Además ayer fue mi cumpleaños. Lo quise hacer ayer, pero dije nada, pues no se pudo. Así que gracias a los que nos están viendo les voy a platicar de cinco formas de estar presentes. Pareciera tan sencillo, ¿no? A veces estamos físicamente. Puedes estar acostado en la misma cama con alguien, pero los cuerpos están ahí. Pero mi concentración, mi mente, mis pensamientos, mi cuerpo no está ahí. A veces podemos pasar toda la tarde con nuestros hijos y estamos ahí físicamente. Pero a veces mi atención no está con ellos. Mi emoción, mi motivación no está ahí. No está ahí. Estoy pensando en otra cosa. ¿Qué hacer? Número uno, bajar el ritmo. Yo sé que es bien complicado. Y más en ciudades como la que vivimos nosotros, que es Monterrey. Bajar el ritmo. A veces necesitamos solamente quitar cosas en nuestra agenda, quitar algún proyecto que no sea muy necesario hacerlo en ese momento. Pero es un trabajo muy valiente. Así como hiciste ya limpia en tu casa con el método de tu preferencia. Ya ven que ahora se puso de moda. Hasta tiene este programa Netflix Maricondo. Quizá hicimos muchas limpias físicas. Más no hemos hecho estas cosas limpias de proyectos, de compromisos, de agendas. Y eso de verdad está comprobado que nos ayuda psicológicamente a mantenernos más en paz de nuestro cerebro y de nuestro espíritu. Respirar, tratar de hacer ejercicios de atención plena, rezar, como alimentar este espíritu. Creas en lo que tú creas. Eso nos va a mantener con muchísima más paz y tranquilidad. Por aquí, ¿qué puse? Es que hice aquí un pequeño acordeón. Ay, ¿qué puse? Ah, no entendí. Ah, cochinilla puse. Sí, me acordé que te ha pasado seguro, ¿no? Que tu hijo, tú vas, vámonos ya a la clase o al campito de verano, hay que subir, hay que bajar. Y entonces el niño se detiene por una flor, se detiene por una cochinilla, estos bichitos pequeñitos. Esto por cualquier cosa, por un tronco o algo. Para el niño eso es lo más importante. Poder tener esa capacidad como adulto de detenerte, observarlo con él, es como ayudarle a conocer el mundo. Tu hijo está conociendo el mundo a través de esas pequeñas cosas. He escuchado una frase que me encanta que dice, es que el mundo entero, para un niño, el mundo entero está en un grano de arena. O sea, descubrirlo, observarlo, tocarlo. Eso para él es el mundo. Está descubriéndolo. Y si vamos a prisa, es muy difícil que podamos acompañarlo en esos momentos que son súper importantes para el niño. A través de sus sentidos está experimentando y conociendo el mundo a través de lo que escucha. A veces se quedan detenidos para escuchar un pájaro. A veces quieren oler la flor. Quieren quedarse observando el movimiento de la, no sé, de la lombricita que encontraron. Esos momentos valen oro. Tratemos de estar ahí, de estar presentes ahí. Número dos, hacer rituales. Hay un, les voy a recomendar dos libros padres, acabando esto les hago un resumen, se llama The Intentional Family. La familia como con intención, como querer hacer familia, pues requiere de chamba. No es nada más que me junto con alguien, tuve hijos y sigamos nuestros caminos, trabajemos. Este pues no, porque no es suficiente y menos en estos, en este tiempo. El primer tema del que, del que habla, bueno, después de que dice que es una familia como intencionada, que les digo que es, que es como tener la intención de hacer familia. Uno de los primeros que habla es las, este, tener como estos rituales de, de comida, comer juntos. Si no se puede diario, cenar. Si no se puede cenar, desayunar. Si no se puede todos los días, un día a la semana. Pero poder tener esta capacidad de hacer sentir el espacio de, de comida, del momento en que nos vamos a juntar, como un espacio especial. A lo mejor con iluminación, con velas, con olores, con música. Algo que haga que todos nuestros sentidos estén presentes ahí. Y como familia hacer este ejercicio de vernos, juntarnos, nos va a ayudar muchísimo. Otros rituales, y me da mucha ternura, este, les compartí aquí ayer cumpleaños, 38 años, muy bien vividos, muy agradecida. Y pasa que cuando cumplen años mis hijas o mi esposo, este, pues les pongo el banderín de feliz cumpleaños, este, los globos y les, les decoro todo, ¿no? Y tenía mis hijas, las veía que se secretaban con mi esposo y tenían días, 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 no sé, cuatro o cinco días, tratando de preparar que iban a ser especial para el día de mi cumpleaños. Y a mí me llenó de ternura porque años pasados no les había pasado, como que este año ya estaban más conscientes a sus seis y ocho años de, de que va a ser el cumpleaños de mamá y tenemos que hacer algo especial. Eh, tanto de, de, de curar el espacio donde íbamos a desayunar, en la cocina, este, y lo hicieron y escondieron los globos en la camioneta y me dijeron un montón de mentiras, no, mamá, estamos siendo un robot y tú no puedes entrar a la camioneta y entonces vamos a ir con papá, no sé qué, este, y ya sabían dónde tenía ellos esos materiales. Inclusive mi sorpresa fue que al otro día cada una tenía un, un, un regalo envuelto, hechos por ellas. Me, me movió mucho porque dije, dentro de sus posibilidades, ellas trataron de hacer algo especial y es parte de hacer rituales, que cuando cumpleaños uno en la familia hacemos esto, que cuando nos juntamos a comer hacemos el otro, que cuando, no sé, es el día del padre o de la madre o del niño, ¿qué hacemos en casa que nos haga sentir presentes, juntos? Y de hecho, este es uno de los regalitos que me hicieron, Majo me hizo con un bote reciclable, un lapicero para poner lápices y me encantó y Mariana me hizo una diadema de ella, pero la intervino y le puso ahí pinturitas y, ¿qué más? A mí me importa que está. Mariana hizo esta manualidad, este, que tiene un popote de abajo, le pones un globo y cuando le pones el globo con agua y lo aprietas, le sale la ballenita por aquí agua. Son sus regalos y, y de verdad a mí me, me hicieron el día porque nadie les dijo, hazle un regalo a tu mamá, nadie les dijo, este, ¿qué, qué le vas a dar? No tenían que darme nada, ¿me explico? O sea, no, los amas igual o más, si te dan, no te dan. Pero me dio ternura ver que a su edad empiezan a descubrir lo importante que es hacer rituales para estar presentes. El número 13 es contar cuentos. Si tú no, no te has animado a contar cuentos, te recomiendo que lo hagas. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama Aprender a Educar con Cuentos y trae ideas muy buenas de, de cómo contar cuentos a la hora de la comida, en un viaje, en, en carretera. Y cuando lo leo, dije, qué padre, porque nosotros lo hemos hecho en familia y estoy convencida de que la hora del cuento es muy especial, aunque no lo hagamos diario. Entre más crecen nuestras hijas, menos les contamos cuentos. Y ahí es donde dices, uy, qué pronto pasa el tiempo. Estás a poquito y les dices, es que quiero contar cuentos en la noche. Ah, ok, mami. O sea, como que no importaba si no contábamos. Y, y dije yo, qué chistoso, la que quería contar cuentos era yo. O sea, a ti como adulto te nutre esos, esos espacios y esos momentos con ellos. Se pasa muy rápido. Eh, ¿qué más, qué más? Contar cuentos. Este, vienen por aquí algunas, este, herramientas muy padres que dice, ¿cómo contar cuentos en la vida cotidiana? Dice, a la hora de la comida, eh, que si tu niño no quiere comer, pues vamos a contar un cuento sobre la comida. Este, vamos a hacer un robot con verduras. De hecho, es una actividad del manual de juegos que, que estamos ofreciendo ahorita durante el verano. Este, dice, para hacer los deberes de la casa, los quehaceres domésticos. Eh, pues imagínate que, dice, pide a los niños que imaginen cómo se sentirían los objetos de su dormitorio. De cómo, cómo se van a sentir los peluches de que los recojamos del piso y los pongamos en su lugar. O, ¿por qué no nos ponemos un sombrero especial que nos haga ser súper veloces para recoger? O, ¿por qué no poner una canción y una canción a ver qué tanto podemos recoger? Eso es parte de hacer cuentos. No todo es agarrar un libro y leerlo, sino que provocar momentos en los que se puedan contar historias. Entonces, a mí me, me, me gustó mucho. Este, claro que a la hora de acostarse, pues es así como el momento más, más, este, eh, práctico que tenemos para contar cuentos. Y no siempre tienen que ser cuentos contados, sino que pueden ser inventados. Y esto es parte de jugar. Y cuando tenemos estos momentos de conexión, estamos presentes, porque estamos con todos los sentidos. Eh, crear cuentos creativos. Por ahí tengo un video donde hablo de, de eso en YouTube. Y el número cuatro es dejar los electrónicos. Qué complicado. Díganme la verdad, porque a mí me está pasando. En vacaciones como que traigo más el celular. O sea, hubo dos días que le dije a mi esposo, ya me harté de ver Facebook. Ya no quiero. Yo creo que también por eso no, no había hecho videos. Porque dije, ya no quiero estar aquí. O sea, si de por sí el trabajo lo tenemos ahí en el WhatsApp, eh, de pronto desconectarnos. Y, y tratamos de hacer este esfuerzo en familia. Y dijimos, oigan, vamos a no poner la tele a la hora de, de la cena. Vamos a poner música. Oigan, vamos a, a no usar celulares porque estamos en un lugar esperando y preso en celular. Preso en celular. Y es parte de esta ansiedad que nos da todos. O sea, los niños y los adultos de que me estoy aburriendo, no puedo estar solo, tengo que estar haciendo algo. Rápido, un celular, algo, un electrónico. Este, es, es un, hace poquito escuchaba que el electrónico ahora es como el nuevo chupón. Se lo pones al niño, al bebé, al adolescente y lo tienes ahí, lo puedes tener dos o tres horas sin ponerte gorro. Sí. Pero los, los efectos de los videojuegos en nuestro cerebro, en nuestra, sí, en la composición del cerebro, en, en nuestra forma de sentirnos, es increíble. O sea, yo decía, ¿por qué no nos vamos a la playa si todos están en la playa? Porque estoy viendo en Facebook que todos están en la playa. Qué chistoso. O sea, es como aparte te hace, de que, ¿y por qué no, no, no vamos a ese lugar donde, a ver, déjame a tu investigar? No nos ayuda a estar más presentes los electrónicos. Definitivamente no nos ayudan. En la noche, si estás acostado y está tu esposo y los dos están con su celular viendo algo, oye, vamos a apagarlo tantito y vamos a platicar. Vamos a voltearnos a ver, ¿no? Y ese es el, el último de los, de los, bueno, es de bajar el ritmo, hacer rituales en familia, contar cuentos, el cuatro es dejar los electrónicos y el último es vernos a los ojos, o sea, estar presentes con todos los sentidos. Puedo verte a los ojos, escucharte con atención, sin interrumpir al otro, sin quererle dar ideas ni soluciones ni juicios, estar presente, sin juzgarte, escucharte, verte, sentirte, déjame nada más te doy un abrazo, o mi amor, dame un abrazo, le puedas decir a tu niño, a tu adolescente, a tu esposo, necesito un abrazo, así apretado. Este, ¿qué más? Eh, eh, saborearnos el momento de estar juntos y, y una forma, como les decía, de estar con todos los sentidos presentes es jugar. Eh, tenemos un manual de juegos que hicimos justo para el verano, son 40, eh, juegos, experimentos y recetas para jugar en familia. Si les interesa obtenerlo, lo, lo estamos ofreciendo, eh, durante este verano. Es un PDF, no es, es, es digital, o sea, no es impreso, entonces te lo mando a cualquier parte donde tú estés. Y además estamos incluyendo a las personas que lo compran en un grupo privado de Facebook que se llama Summer Camp en casa. Y ahí estamos teniendo también videos, este, exclusivos, estamos haciendo, compartiendo los juegos que cada quien hace, suben sus fotos y todo eso. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por, por estar aquí en este video. Vamos a seguir, este, tratando de compartir en estos días. Entra a YouTube, comparte estos videos. Este, en YouTube tenemos más de 100 videos de entrevistas, este, para que puedas conectarte con más familias como nosotros. Y gracias Eloisa, feliz cumpleaños, es que hermosa. Igualmente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero que estés muy en paz, muy feliz, eh, y juega, juega con tus hijos, este, trata de estar presente, desconectate, baja el ritmo, nadie nos está exigiendo nada. Si nadie nos está exigiendo nada, ¿para qué nos exigimos solos? Eso es lo más difícil. Bueno, les mando un super abrazo y un beso gigante y les deseo que tengan un fin de semana bien divertido y lleno de amor. ¿Ok? Gracias. Bye bye.